what are youtube es buenas y nada más estamos de regreso con otra reacción es mi turno de reaccionar a este tema me lo han estado pidiendo mucho muchos saben muchos no no he tenido tiempo para hacer estas reacciones hasta hoy que dije nele hoy me siento y reacciono a este tema así que tenemos al bien en la casa a cuba en la casa el nombre del tema es rapea vamos a ver con qué nos viene este hermano dejémonos habladas ya me han mandado ciertas opiniones con respecto a este tema no he dado la mía porque no escuchado el tema y con eso conmigo no va tengo que escuchar para opinar ni siquiera ha escupido una sola palabra y ya hay algo de qué opinar amo esto wey en un guante dice do you give o sea tú das haciendo una pregunta y en el otro guante dice how much effort o sea cuánto esfuerzo en una mini cuatrimoto aunque lo dudo que esa mini cuatrimoto aguante a correr a 180 por ciento este hermano con su palabreo por supuesto que lo dará wey haciéndole esa referencia usando ese personaje del tema aburrimiento el aburrido y nosotros sabemos cómo despedazó ese vi con todo ese palabreo con todas esas barras con toda esa lírica con todo ese rap wey tírala quítate de en medio que vengo para vengo apagando farol a los que vengan inflando o sea vengan inflando a esas personas que se la pasan hablando farol haciendo referencia a lo que son a las luces de semáforo calle semáforo velocidad como decimos aquí en eeuu no fucks given viene con todo wey en pocas palabras nos está diciendo que se dejen de argüendes de habladas y si en verdad le metes rapea que el rap hable en pocas palabras nos está diciendo que se dejen de argüendes de habladas y si en verdad le metes rapea que el rap hable aquí no se juega man excelente la forma de entrar ahí wey excelente la forma que viene tirando ese palabreo con este uso de multisílabas todo entendible wey yo no sé a qué se estaban refiriendo con que muy forzado voy a seguir escuchando excelente la forma y también de rimar caos mickey mouse me gustó excelente la forma de decir o tú no ves que es mucho time pa que de fly rimando time fly pero de la forma que será el acento será la forma que dobla la palabra que lo hace rimar estuvo fresco wey excelente la forma de usar esa referencia a lo que es madama butterfly pero en otra parte madame butterfly más dame tu mariposa sigue escupiendo sígueme sigue mencionándome espero y aquí se resuelva todo cuando se trate de rap oh y como no me refiero a lo de madama butterfly ópera en tres actos puccini italia este pinche loco está tirando barras escupo escupo el top ten ten top ten es algo muy diferente a lo que hizo con el tema aburrimiento pero eso no le quita el mérito a que se escucha claramente en la mayor parte no sé si hayan escuchado a twista take nine buster rhymes bone el chojín artistas que son muy rápidos eminem de los que si no se le entienden ni putas es twista y a mi opinión es más rápido que eminem cuando piensan todos de que eminem es el más rápido es twista excelente la forma poner eso padre me gustó si te pongo el dedo me llevo tu cuello de trofeo si le pone play le pone play a esa tiradera hermano me llevo tu cuello de trofeo el estribillo está con madres me gustó no 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 ¡Oh! El abracadabra solo lo llena Con rimas Solo rimas las terminaciones Tengo un arsenal atómico para dejar este molido Sipas de cómico, tilicónico, rompiendo tópico, cínico, médico Gato típico, puntico, melancólico, pelico Delicoso, un híbrido colérico, campeón El álbum de microfones, escribo sin blon Derribo sin blon, derribo sin blon, derribo sin blon Desquiera todo un batallón Escribo sin blon Derribo sin blon Entierro a todo tu batallón ¿Quién te estás refiriendo, güey? Vengate cabrón y te enterro sin complicación Bajo tierra todo ya el duro Entra por el polo, no te sale por el polo Quítate del medio que ando Apagándole el parol A tu el que ven inflando Explomó Lo que estoy pagando Moto Changana que estás hablando Cállate y rapea Rapea No te muelas Rapea Mira recadigo No, no, no Rapea Si le metes de verdad Cállate y rapea Temazo, güey Temazo, güey Si hubo palabras que estuvieron muy forzadas Y hay que reconocerlo A eso se referían Pero me dijeron Oh no Todo el tema Lo único que le entendí fue el coro Hermano, yo soy mexicano Y le entendí Algunas palabras no entendí por la jerga Pero otras palabras Que iban muy rápido Y se veían muy forzadas Tampoco las entendí muy bien Pero como lo vuelvo a repetir Eso no le quita el mérito A que este es un puto temazo En mi opinión Y le entendí a la mayoría de todo Casi a la mayoría Pues bueno mi gente Aquí sea la reacción Espero les haya gustado Ese hermano la rompió Y así como soy un gran fan Del bien Así también tengo que Dar mis puntos Como el que estoy dando ahorita Con respecto al forzamiento De esas palabras Porque igual Y checa esa reacción Y trata de mejorarlo Para la siguiente vez O no lo sé O igual y le vale madres Pero es algo que uno como fan Que le importa Su ídolo Debería de dar Ese tipo de De puntos Ya que Queremos que nuestro Ídolo mejore También queremos Disfrutar más Aún su música Pues bueno mi gente Aquí están las reacciones Espero les haya gustado Dejen like si les gustó Se despide Buenas y nada Y nos vemos para la otra